Vamos a ir dándole cobertura a varios comentarios que tenemos hoy. Por ejemplo, miren, lo que pasa en este país, amigos televidentes, pasa en muy pocos países. Ahora se ha detectado, oigan esto, señores, préstenle atención, amigos televidentes. Ahora se ha detectado que dos personas ganaron dos sentencias porque supuestamente ellos son dueños de la sierra de Bauruco, de más de 700 kilómetros cuadrados, de una porción, eso es el 70%. O sea, esos dos señores son de que los dueños y están reclamando miles de millones de pesos al Estado Dominicano porque ellos son de que los propietarios del 70% de la sierra de Bauruco, que fue declarada la sierra de Bauruco, parque nacional, oigan esto, en el año 1983. Y estos señores, y que tienen unos documentos que lo acreditan como dueños de esa sierra desde 1994, algo parecido a lo que un grupo de mafiosos quisieron hacer con Bahía de las Águilas, que se tomó alrededor de 20 y pico de años, donde un grupo de estafadores quisieron apoderarse de Bahía de las Águilas y pasaron varios gobiernos hasta que finalmente una sentencia definitiva del Tribunal de Tierra y después de pasar todo tipo de vicisitudes, el Estado pudo recuperar esos terrenos. ¿Qué hay aquí en este asunto? Porque un grupo de personalidades ligadas a las áreas protegidas y al medio ambiente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Academia de Ciencias de la República Dominicana y otro tipo de grupos defensores del medio ambiente, fue el que dieron a conocer, porque por parte del gobierno, por parte del medio ambiente, tenían esos calladitos. O sea, tenían callado que esa gente estaba tratando de apoderarse de esta sierra y tenían callado de que hay dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo que le da ganancia de causa a esa gente. O sea, por lo que se ve, como actúa este país y como estamos los dominicanos, el día menos pesado va a aparecer un dueño de este país, de la República Dominicana. Esto es una cosa insólita, señores. Esto es insólito. El país tiene que unirse, oíganlo bien, amigos televidentes, en una sola voz, para impedir, para impedir que una porción importante de terrenos que corresponden al Estado Dominicano, al pueblo dominicano, bajo triquiñuelas y mil subterfugios jurídicos y bandidajes que se dan en esta sociedad, puede el Estado perder toda esa cantidad de terrenos. Eso es algo insólito. Pero todos los días vive uno de espanto en espanto en este país, con la locura y las cosas que solamente en este país suceden. Yo creo que ni en Haití sucede una cosa así. Oiga, ahora resulta que algo que fue declarado Parque Nacional, como es la Sierra de Bauruco, el Parque Nacional de Sierra de Bauruco, ahora resulta que tiene dueños, que están pidiendo miles y miles de millones de pesos como compensación y que tienen sometido al Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a estar vigilantes ante cualquier bellaquería, que a mí no me sorprende nada de este país, nada en lo absoluto, porque como pueblo nosotros elegimos un grupo de bandidos para que nos dirijan, pero yo vivo con ese discurso día por día. Pensemos a quién elegimos, pensemos a quién elegimos.